Y nos vamos al Congreso de la Nación, pero para hablar de una sesión muy particular, de la cual ya viene siendo casi costumbre en el Congreso, porque la Comisión de Agricultura y Ganadería sesionó a través de una videoconferencia. Vamos a ver imágenes de cómo los diputados sesionaron y estuvieron debatiendo algunas medidas para reactivar la economía de las economías regionales. Estamos viendo, así con este sistema de videoconferencia, bajo esta modalidad, la Comisión de Agricultura y Ganadería analizó una serie de iniciativas de distintos bloques parlamentarios, una serie de proyectos en donde se destaca el sector de la apicultura y el objetivo de impulsar las economías regionales. En un nuevo día que ha pasado de trabajo por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, pero con esta modalidad virtual de forma remota. Y esta vez fue la oportunidad de esta Comisión de Agricultura y Ganadería. El presidente de la Comisión, el diputado José Ruiz Aragón, del Frente de Todos, abrió la actividad asegurando que, por supuesto, tenía en sus manos ocho proyectos que, por supuesto, tenían que debatirse. Sobre uno de ellos empezaron a tomar la palabra algunos de los referentes diputados de distintos bloques y allí entonces comenzaron a debatir. Este sistema que, evidentemente, ha sido el mayor protagonista, no solamente en el Congreso, sino que en casi todas las actividades que hemos visto a lo largo de este año 2020, ya sea para la educación y para otro tipo de actividades, en donde no quedaba otra opción que utilizar la tecnología a nuestro favor y estas videoconferencias que tanto han sido más que importantes. De hecho, ni que hablar, ¿no? El presidente, incluso Alberto Fernández, que lo hace no a diario, pero sí muy recurrentemente para dialogar con los gobernadores y otros funcionarios para ver cómo se sigue con esta cuarentena. Mientras tanto, está la imagen. Así entonces la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación sesionó tratando algunos proyectos, varios, que había que debatir respecto de cómo avanzar de aquí en más, reactivar las economías regionales y lo hicieron a través de este sistema. ¡Gracias!